Hola. Vengo a presentarte dos tipos de efectos de sonido para Locuendo Director. Dejaré los códigos en la descripción del vídeo. Solo los tienes que pegar en el programa Locuendo Director en el lugar que más interese. No olvides comentar y dar like. Suscríbete ya que sacaré más trucos para Locuendo. 5 sonidos de alguien que está con sueño. 2 sonidos de silbar Ya está. Un saludo. Chao.